Hey, buenas a todos, aquí WillyRez Comentando esta vez de vuelta con Un nuevo vídeo de Vegetta, de verdad Pero que delgadita te has quedado Aquí destrozando desde primera hora, ¿dónde está? Desde la suya Otra enderpearl, enderpearl, ho, ho, ho Atento Bueno, un bloque de césped Ni tan mal Vale, escucha Willy Ya se ha pasado la navidad, pero ahora llega El fin de año Se viene la construcción Más épica que jamás habéis visto Del faro ¿Qué vas a hacer, Reseta? Un faro Va a ser un faro campanario Un campafario Ostras, buen nombre, ¿eh? Ya, lo he sacado yo, por cierto, el huevo este De Santa Claus, que nos lo dio Ah, de verdad, el huevo de slime Que lo guardaremos para cuando sea útil De momento, vamos a dejar todo en casa Porque hoy nos vamos A la mansión Ah, te quería decir una cosa Eh, ayer Cuando estábamos grabando tu episodio Sí Eh, me tiraste aquí Como huevos, ¿verdad? Los cogí Sí Tirándolo por aquí Justo di al cuadro Y se cayó el cuadro Con un huevo Ese no era Era el de la señora Ya, y estaba muy nervioso Como me estabas llamando para arriba Pues subimos corriendo Y dejé ese No te preocupes Para eso estoy yo Para cambiar las cosas Y dejarlas Porque además de un toque navideño La señora Por cierto, poco se habla De los me gusta Sí Los me gusta de ayer Fueron lamentables Esto hay que decir Hay que decir que ¿Cómo? ¿Sabes? Sí, sí, sí Es muy posible que se acabe la serie De hecho Eh, murió mi gato Como los me gusta de ayer La verdad Vegetta, tienes una misión Esa misión Es craftear La afiladora Para desencantar Las armas Y los objetos ¡Oh! ¡Oh! Pues no me lo digas dos veces Allá voy Afiladora ¡Jajaja! ¡Allá voy! ¡Prépárate! Un arco con infinidad Vente, vente, vente Ni te preocupes Que hago la afiladora ¿Quieres que te diga cómo es? Sí Pues la quieres hacer tú Afilador No, no, hazlo tú Hazlo tú Hazlo tú Tengo 32 niveles De hecho podría ir A dar de comer más Bueno, he reventado Bueno, mira Quedan bastantes, eh Las vacas A mí me hay algunas ahí pequeñas Voy a dar de comer a los animales Para ver si consigo nivel 33 Y tú me irás haciendo el afilador Y me cuentas la experiencia Espectacular Está siendo Escucha, necesito madera ¿Tienes madera? Porque la he usado toda Eh, madera no Igual, tengo Tengo aquí, no te preocupes Soy vegetta Ah, vale Soy vegetta Tengo madera pero tengo en realidad Soy vegetta Perfecto Unos palitos Ostras, tía Un poco perdido con los palos ¿Vale? ¿Cómo que qué liada? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? ¿Eh? No, sí Es que después de la liada De... ¿Cómo se llama esto? De calle De nada Sí De la manzana chetada Tengo la afiladora, eh Por si la quieres Ya se puede desencantar Ya se puede desencantar Vale, voy a dar de comer un poco A las ovejas Vale, ahora sí En vuestros países En los países de nuestros suscriptores Porque en España, por ejemplo El afilador Pasa por al lado de tu calle Y suena, toca como una armónica Lo que he tocado yo ahora A veces una armónica Pensé que era un... Un lolo Un lolo moriéndose Cuando quedas me compras una ¿Sabes qué? ¿Qué me regalaron de pequeño? Una armónica ¿Y te cortaste los labios? No Yo tenía una armónica Y me hacía daño en los labios No sabía tocar la bien No sería esa... La monica Vale, escucha Yo me regalaron la armónica ¿Y qué pasó? Que como estaba todo el día tocándola Mi padre me la quitó Y me quedé sin armónica Ostras, podías haber sido El... Número uno de la armónica Sí, sí, sí Es que decir Igual podía estar tocando En los vídeos Podría a lo mejor Estar tocando la armónica En vez de comentarlos Armonizarlos Exacto Pues sí, sería espectacular O sea, ¿tú crees que tu padre Te cortó las alas? Eh... Bueno Nunca tuve Pero sí La verdad que siempre fui un ángel Eh... Sí Me cortó las alas No, a ver También es verdad que estaba yo muy pesado Y no te tocaba especialmente bien ¿Sabes? En plan Porque yo empezaba No tocaba En plan Voy a tocar una melodía No, no Sino que yo empezaba Pum, pum, pum Vale, o sea, era un toca pelota Sí, básicamente El típico niño toca huevos Sí Ese era yo Es que Matando Escucha Tengo cuidado Que estoy viendo que golpeas también a las pequeñas Sí, pero no la mato Vale Pues ya estaría Nivel 32 Voy a desencantar Eh... Probablemente mi arco que tengo aquí Sí Y voy a encantar Quizás Probablemente mi espada con golpeo ¿Dónde está el este? Pues estoy subiendo aquí Para afilar Es decir Todo tiene que estar Eh... Puesto en un sitio A ver Que tenga una sintonía ¡Uh! Ostras Nunca lo había visto ahí Y queda bastante Vegetta No, mejor aquí Ahora sí También bastante bien Vale, me quito esta espada Con golpeo 4 ¡Oh! Y tengo ahora mismo Una espada con ¡Filo 3! Pues Willy Yo tengo una Con filo 4 Vale Pues tengo un arco con Voy a hacer un arco con irrompibilidad Y me va a dar O una pala Espérate Hazme una pala de diamante Sí, mi señor Tenemos un diamante, ¿verdad? Pues creo que justo queda uno Damos uno Sí, yo creo que ¡Un diamante, Willy! Y tu episodio mejora por momentos Gracias Lo sé Voy a dejar aquí las cosas Para que deje de las órdenes algún día Que es que este cofre de verdad Ah, está aquí Aquí hay otro diamante Sí, sí, porque hay que sacar las órdenes tú Estoy esperando A ver si un día me sorprendes Toma La pala de diamante Venga Tengo mucho frío hoy, Willy Yo he salido a la calle con los perretes y... Eficiencia 3 en una pala Nada, me voy a jugar al arco Mira, arco encantado Y rompibilidad 3 Vale, tengo retroceso 1 En la pala tengo eficiencia 3 Y en la espada tengo pilo 3 No ha cambiado mi suerte Bueno, poquito a poquito ¿Tú piensa que este año... Eh, Willy Hoy no es el día en el que tú y yo saldremos a la aventura Tal y como habrá visto la gente en la miniatura Verdad, qué pena, qué pena doy Qué pena doy encantando Eh, bueno, a mí me has encantado sin dar pena Bueno, estoy mejor que cuando hemos empezado Eso es lo único Me llevo la montura A dormir Y... A la mansión A la mansión Vamos Oye, la gente con los me gusta la verdad es que está intratable, eh Eh, no, no, no Justamente Pocos me gusta, sí, los he visto Ya Vegetta estaba súper contento por Navidad Lleva dos riendas para atar a los caballos La llevo Sí, sí Estaba contento y sí Me habéis quitado la contentura Esto es... Muy flojo Yo creo que es que ayer no... Era Navidad La gente estaba con las familias Entonces hoy, día 26 La gente verá el vídeo de ayer Y el vídeo de hoy Y espero que el de mañana que sale nuevo episodio de la serie ¡Nuevo episodio de la ronjeta! No lo hemos visto todavía No, no, no De hecho estamos a 26 Y no lo hemos visto Sabemos cuál es el guión y todo Porque estábamos ahí pendientes Pero... O sea, hemos visto los animatics y todo Pero no hemos visto lo que viene siendo el episodio El resultado final Efectivamente Vale, Willy ¿Y tu caballo? Yo me voy a llevar a mi... Es que Vicente se ha ido de puente Ya, ya Vicente Vamos, que nos pidió Que no es Vicente, por cierto Pero nos pidió Que le dejásemos en un sitio Por ahí apartado, ¿no? Sí Y con armadura y todo, ¿eh? Se fue montura y armadura Es que nos haría falta un mini establo aquí Porque siempre que venimos Venimos de esa dirección Entonces el establo tendría que haber estado aquí ubicado No, el establo... Es decir, tanto te cuesta No tardas ni 20 segundos en llegar hasta allí Tranquilo, está aquí Vicente Sí, es que hijo de Dios Continúa Vale, ¿dónde puedo dejar este caballo atado? Pues déjalo en el establo Que tampoco tardas tanto Te llevo a Vicente, hijo Digo a Vicente Te llevo al caballo ese Al final es que de verdad ¡A Vicente! ¡Hasta Zeus lo sabe! Sabe que es Vicente Y se ha puesto nervioso ¡Mirad! Me hace Vicente Eso sonaba a Hermes, ¿no? Puede ser Sí, es el más ladrador Es que hoy han jugado Han nevado Y han jugado con la nieve Y estaban, de verdad Bueno, anoche cuando fuimos También jugaron con la nieve Pues hoy más No lo has visto, Hermes No, la verdad es que no Deberías Nos vamos Escucha, te ha llevado las dos riendas Comprueba, comprueba Vale, vale Y necesitamos una espada Con botín en un futuro ¿Sabes? Para que nos vean Para el tema Sí Sí Nos hemos entendido, chaval Vale, te sigo ¿Dónde estás? Ya te he perdido Espera un momento Porque voy a ver si veo a... ¿A quién? ¿No te veo, Willy? Estoy por el camino nuestro Por la derecha Ah, tu derecha Tu derecha Vale, te veo, te veo Vale, voy para allá Es que he visto un enderman Y digo, a ver si le miro con el catalejo Y se me ha acercado Ah, un huevo ¿Qué haces, hijo? Madre mía Si es que al final No llegamos a los sitios, Willy Vale Un segundo Se nos ha complicado la mañana No, parece ser Venga Ahí está Poquito Bueno, si tienes una pala Es verdad Qué tontería Yo estoy aquí intentando hacerte un hoyo Pero con ese caballo que me llevas Míralo, míralo Espérate ¿Cómo? O como así pilla Casi muere Vicente, eh Bueno No es mal que Vicente es inmortal Sí, sí Solo un tontito lo mataría Vale Sigamos Aunque no es Vicente Continuamos hacia la izquierda ¿Pero por qué crees que este caballo no es Vicente? Que lleva desde el primer momento Pegado a mi frente Para que sea Vicente Lo tenga que domesticar Alguien decente Y ese soy yo Pero ¿Cómo la vas a domesticar Alguien decente? Si en realidad Eres un demente Bienvenido a la rap Uy, gente Se ve increíble De repente, eh Veniéndose aquí Súper preparados Y en mitad de un episodio Empezar a A rimar todo ¿Sabes? Todo el episodio Que la gente diga Escucha ¿Y por qué hay abejas por aquí? Nada Porque estar en cualquier lado Menos en nuestras casas Creo que las estuvimos buscando Cuidado que me caigo en el caballo Y se me lía Vale Pues escucha, Willy Eh ¿Hacia dónde vamos? Que no lo has dicho Sí, a la mansión ¡A la mansión! Creo que no lo has dicho Pero bueno Lo he dicho como dos veces Tengo demasiado frío hoy, eh Te lo digo en serio Me he puesto un pijama de estos De los nuevos que compré Y Y es muy finito Porque es como así de seda Pero no es seda Mira, yo llevo Una Suadera de abrigo Sí Y los zapatos míos Para pasar más Más calor Pero claro La gente que nos está viendo Está en Latinoamérica Que tiene un calor Que está sudando Claro Duermen desnudos Pero en verdad No sé si porque estamos acostumbrados Pero a mí me gusta Que en invierno O sea, es verdad Que en navidades sea invierno Porque le da un toque mágico ¿Verdad? O es cosa mía Pero yo alguna vez he pasado Las navidades con calor Y es espectacular Pues yo lo prefiero Con frío Con su chimera Porque has visto Has visto de pequeño Las películas siempre De que la navidad es frío Y se ha metido en su cabeza Y lo han conseguido Efectivamente Y me encanta Lo flipo No me lo creo Además que ayer No me lo creo O sea, hemos dicho Me caigo aquí La mejor semilla Y la entrada El caballo Atalo, atalo, atalo Atalo, atalo, atalo Atalo, atalo, atalo Atalo, atalo Atalo, atalo Atalo, atalo Que encima tiene Dame, dame, dame Increíble Escucha, nueva madera Que tenemos madera oscura ahora ¿Me quieres dar algo de madera? Tres horas ahí talando Que poco mal Si nos quedamos sin bosque ¿Cómo se mete conmigo? Vale, ahí estamos No pasa nada, eh, Willy Si te sientas mal Sientes mal, perdón Vale Si, la verdad es que me senta un poco mal Me duele la espalda A mí me tiene que llegar a una silla Esta semana Esta semana no Ya no, claro Es navidad Pues a mí me tenía que haber llegado Eh, esa silla hace un mes Y no me ha llegado Igual me llega la tuya Y me la quedo Vale, perfecto Ojalá Ahí estamos ¡Fuego! ¡Fuego! Ya, tranquilo Soy un máquina Le reviento la vida si quiero Eh, no sé qué me da Atento a mis palabras Que vamos a pillar Joder Pobrecito, de verdad Comienza el momento Bueno, tengo mi armadura a punto de petar, eh Mi peto Bueno, tu peto está a punto de petar ¿Sabes que a una persona Eh, le gustaban mucho los trabalenguas? ¿Sí? ¿Y qué? A, a Felipe El marido de Isabel II Isabel II de España Ah, no, disculpa, no, no A su hijo A su hijo A su hijo A su hijo ¿Y qué dice? Le cogieron la lengua y se la trabaron No, que le gustaba mucho decir trabalenguas? En plan El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille Buen desenladrillador será Hay hijos que salen Tontos tocando la armónica Y otros que salen Ya, lo bueno es que yo tengo de todo, ¿sabes? Se hace el trabalenguas y encima Exacto Qué suerte Bueno, entramos a la mansión Seriedad No podemos Willy, ¿a qué me compro una armónica? ¿Sabes si en el Piri venden? No, no, venderá Venderá Hay una entera de música ahí a la entrada ¿En serio? Sí Comprate una armónica Pues me la voy a comprar Oye, que tranquilo está esto, ¿no? Sí, ahí al fondo estoy viendo un enemigo Pero bueno Toto bola Vale ¡Atento, nuestro primer enemigo! No tengo escudo ¡Ostras! Qué bufetón me acabo de llevar Ahora no tengo ni escudo ni pechera Qué bufetón Pero qué... Tradicionero, ¿eh? Willy, me han quitado todos los corazones de una No, no, que me han pegado un hachazo Que me ha dejado tieso Estamos en edificios No, ¿qué tiene que ver? Pues porque el hachazo te lo dan más fuerte Te he dicho Vamos a pillar Y creo que vamos a pillar Ve un cofre al fondo Yo también Cofre navideño, ¿eh? Que la gente vea que estamos grabando día 26 ¡Oh! Golpeo 4 y etiqueta Etiqueta me la llevo Super importante Vale, la pólvora también haría falta, ¿eh? No, no, sí Yo estoy pillando todo lo que es pólvora Sobre todo dinamite y tal Porque en un futuro se vienen cosas gordas ¡Gorda, gorda! ¡Mira, Willy! Adelante Hay que ir con cuidado Que es que, te lo prometo, ¿eh? Me viene alguien Me pega un bofetón ¡Oh! Pues sí, de un golpe creo que se han muerto, ¿eh? Vamos a apurar a dos Pero ¿y esto? ¿El qué? ¿A que ha habido una explosión? No, que se ha causado... Se ha generado mal, se ha generado mal Vale, venidos por aquí, Willy Aquí a la derecha Antorcha estrecha No hay nadie ¿Tú piensas que como nos toque contra un jefecito de esto Nos enchufan? ¡Uh! He traído un mechero Es que, ¿sabes lo que te iba a decir? Te iba a decir de... No sé O de irnos y volver con... Con diamante, ¿eh? ¿Quieres que vayamos a por diamante? ¡Qué lástima que esta mansión la hagamos en mi episodio! Pero que no podemos... Es que si no podemos venir aquí... ¿Ahora? Sin full diamante, sé lo que me dice A ver, se puede ¡Eh! ¡Otra rienda, Willy! Mira, mira, mira aquí dentro ¡Willy! ¡Me cago en todo! ¡Qué campero! ¡Qué rata! ¡Qué ratón! ¡Qué asqueroso, tío! Llevo, te lo prometo He estado dos horas Para conseguir nivel 33 para el episodio de hoy No me ha servido para nada Y encima me mata esta rata, tío Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Vente por aquí Está muerta Sí, te lo he dicho De un golpe... ¡Uf! ¿Willy? Sí, ¿qué asco? Por aquí Ahí enfrente, tío, estos cosos ¡Mira, mire, me parece Navidad, eh! ¡Feliz Navidad! ¡Qué asco, tío! Ahí están tus regalos De cuidado ¿Qué haces el tío aquí escondido? ¡Ostras! ¡Ah, que caen! ¡Ah, que caen de arriba! ¡Ho, ho, ho! Tu amigo y vecino Vegetta Literalmente Te protege Mira, mira el cofre Mira el cofre de nuevo Está de etiqueta ¡Qué tremenda rata, tío! Y mira que antes He dicho bien con cuidado Que es lo típico Que te parece alguien Por la espalda ¡Pah! Vale, Willy Está claro que ahora mismo Con tus pintas No podemos estar aquí No, 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 lo que está claro Es que ya no tengo nada que perder Así que me quedo Vale, pues Te acompaño Puedes perder la vida En varias ocasiones Y eso es Lo peor que puedas perder La vida La vida Yo creo que aquí hay un cofre Vale, eh He conseguido un disco de música, Willy Yo también Yo también ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Miradme, Willy! Por la derecha No hay nada Vale, ¿la alfombra nos la vamos a llevar o qué? Hombre, ¿qué siento? Lo vamos a llevar ¿Qué alfombra? De hecho, ¿qué alfombra? ¿De qué alfombra me hablas? No sé ni de qué me estás hablando Vale, ahí estamos Ostras, la verdad es que lo tienen bien decorado, eh No, esto ya nos lo llevaremos De hecho, la voy a quemar, eh Bueno, yo tengo mechero Por si acaso Tengo aquí también vagonetas De Vegetta Cuidado, aquí puede haber gente escondida Que eso les encanta Yo me encargo ¡Miradme, miradme! ¡Miradme! 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 Esto que navideño, eh Nada Nada No, aquí en esto no hay nunca nada Habitualmente, vaya Esto lo pusieron Porque querían poner algo Pero al final dijeron Mejor no No, no Siempre hay uno en que hay algo Mira, Will Tiene una zona secreta Nada, ni uno Ostras Evidentemente Esta es una zona secreta Mira, huele ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Hay zonas secretas dentro de la mansión Que solo se puede entrar picando así Plum, plum O sea, cuando creamos que tiene que haber algo y demás Mejor que piquemos Puede haberlo, puede haberlo Exacto Ya picaréis, amigos Ya picaréis Vale, continuamos He encontrado otra zona super bonita Vegetta, ¿por qué te adelantas? Uy, uy, uy Pues para que si sale algo lo pueda Pilla los árboles que eso no los tenemos Nuevos árboles que se vienen para nuestro hogar Oye, me gusta mucho como queda esta decoración Vegetta que tengo 30 brotes de estos Pues más Tú piensas que si los juntamos 4 Sale el gordo El gordo El gordo Oye, ¿tú has jugado a la lotería? No, a mí la lotería ya me ha tocado Ya, grabar conmigo Vale, estamos Perfecto No me des las gracias Es que en verdad Estar conmigo es como que te toque la lotería cada día, ¿verdad? Sí Vale Escucha, ya hemos hecho la esta Ah, no quieres comprobar si por aquí Primera planta hecha Primera planta despejada Despejada Vale, entonces la situación es Pero espérate, quiero encontrar otra zona de estas secretas que te acabas de inventar Aquí no hay nada No, pero tiene que verse que es una entrada Pero que está cubierta, Willy ¿Sabes lo que te digo? En plan, es una puerta Pero detrás hay un bloque Y esas son Vale, vale, vale Mira, lo ves aquí, aquí Es esto y detrás Ah, vale, vale O sea, que no es nada ocultísimo No, no, no No es ocultísimo Es viable conseguirlo Vale, a ver Dado que yo ya he muerto una vez Y yo tengo 28 niveles de experiencia 28 niveles de experiencia Yo no te he dado, creo Te he dado yo Me ha dado tú Siempre no pasa nada ¡Vamos! Venga, vamos, vamos Si quieres Segundo piso Son tres plantas, ¿eh? De mansión ¡Detrás! Increíble, Vegetta Te has transformado al instante Y te has convertido en Vividor de esos ¿Cómo se llama? Vindicador Vindicador Vividor, sí, la verdad Es el nuevo Bertinosborne Vale, sígueme Por aquí a la izquierda Creo que tendremos que haber venido Con diamante, ¿eh? A buenas horas Te lo llevo diciendo dos horas Vale, por aquí a la izquierda Se sube Hasta la planta No, no, no Vegetta Vegetta Bajamos ¿Qué? Necesitamos diamante Cuidado, me voy a hacer una pechera Acabo de pensar Que no voy a volver a morir Nunca más En Minecraft ¿En serio? Sí Estoy bajo las escaleras ¡Eh, he perdido mi pala! No, la tengo aquí Aquí, aquí debajo ¿No? Así, pum De pronto No, no, aquí debajo Y además Voy a hacer un Voy a picar hacia abajo ¿Sabes? Y de golpe y por lazo Y todo con diamante Es decir Yendo, perdona Con todos los objetos Importantes en el inventario ¡Ole tú, eh! Sin miedo, macho No, no, miedo Sin miedo a perderlo todo Perfecto, güey ¿Pero cómo voy a perderlo todo? Vale A ver, explícame ¿Cómo voy a poder Perder... Eh, profundidad 24 ¿Cómo voy a poder perderlo? Cayendo a la lava ¡Pum! Que lava Ya está Profundidad A 9 Le tiro agua aquí Venga Vamos A por diamante Vale Yo de aquí no salgo Hasta que encontremos Necesito 2 ¿Tú tienes pico con fortuna? Hombre El problema es que No me gusta gastarlo Para no estar a fortuna O sea, lo que te... En plan Yo tengo 2 picos de eficiencia, eh Ah, pues dame Dame uno con eficiencia Vámonos con irrompibilidad Bueno, dámelo igualmente, lo prefiero Vale, vamos a ir picando al lado Porque así tengo que avisar para que piques Bueno, me puedo teletransportar Ya, pero entonces que es de la referencia No, no, es que hemos venido aquí Yo no sabía que hacía Aunque la tenga la he perdido ya, no te preocupes ¿La qué? La referencia que yo ya la he perdido Es decir, según entra hasta la cueva ya no sé de dónde estoy No, yo lo que digo es que Al final, o sea, nos hubiese venido Bien haber venido con diamante Porque en realidad yo no quiero Tener los tótems hasta que Vayamos a matar al Wither o al dragón ¿Sabes? Al dragón, al dragón Bueno, el Wither va antes, es verdad De hecho me gustaría tener No hemos ido al Nether, Willy No hemos ido al Nether Nos quedan muchos episodios por delante O muy pocos, depende de la gente Vale, seguimos picando Depende de la gente Yo creo que la gente Va a apoyar los episodios solamente que ahora están En épocas de Navidad y les cuesta un poco más Pues justamente por eso debería apoyarlo en el doble No, porque están la gente con los regalos nuevos No sé qué Y luego dirán No me lo creo Tengo cuatro episodios seguidos De Wigeta Y voy a darle a todos Me gusta No sé Claro que sí Día 27 por cierto Nuevo episodio Mañana 27 Imagínate que estás viendo esto El 30 de marzo Y decir Ostras, que tienen un canal De Wigeta En el que suben La serie animada Y verte igual 10 episodios seguidos Oye, hoy no sabemos de qué vamos a hacer directo No lo hemos hablado Eh, no Pero cuando le suba el episodio Ya lo habremos hablado Y hecho el directo y todo Y ya estará hecho Sí, efectivamente Uy, qué nerviosismo ¡Oro, oro! Ya, pero no es diamante Uy, últimamente en esta temporada Te veo flojo de diamante Sí, a ver Encontré ayer en el episodio especial de Santa Claus Dos Dos diamantes Bueno, ¿cuántos necesitábamos? Fíjate Para hacernos unas pecheras Necesitábamos dos puertos Es que creo que Nos haría falta Eh Pues igual un directo, eh Hoy cae un directo picando Eh ¿Quiere directo hoy? Claro, es que puede ¿Solo buscando diamante? Pues es que igual nos vendría bien un directo Solo buscando diamante Picando y avanzando Y hablando de nuestras cosas ¿Y de tranquis? Que se llame El directo más aburrido Pues podría ser, eh Lo veo Igual lo hemos hecho Igual lo hemos hecho ya No, no, no En caso de hacerlo Estaré ¿Lo hacemos? Yo por mí, mira No tengo nada preparado para hoy Y... Ahí es que me parece bastante Buscar diamante, la verdad Vale Pues seguramente Mira, puedo subir el vídeo A la vez Que hacemos el directo Justo O antes Un poco antes Para avisar Ostras Ahí me estás Partiendo el culo en dos, eh Te lo digo Ahí me estoy Despistando hasta yo Es decir Aquí No, porque si Hacemos un directo picando Y luego ven Este vídeo O sea Si ve ¿Sabes lo que te digo? Como que no podemos ir Atrás en el tiempo Y luego adelante Sí, sí Sí ¿Qué fumas? Pero, ¿me he explicado mal O eres bobo? No, no, no Te entiendo, te entiendo Vale Lo veo bien Es decir Súbelo antes El vídeo Ya está subido O sea La gente está viendo El directo ya El vídeo ya ¡Ay, tengo diamante Y no me he enterado! ¡Suéltalo! ¿Cómo? Que nos comemos el directo Pero a ver Vegetta Voy Mago TP Claro Esto es para abrir Para abrir un poco la boca Exacto Porque necesitamos Bastante más diamante Súbelo ese ¡Uf! ¡Jisus! Ah, que te ha gustado picarlos Sin más Sin hacer un ritual Ni nada Dos diamantes ¡Qué pena lo he hecho! Sí Sí, sí Das Mucha Vale Sí, los he picado Dos diamantes Súper tristes Sí, sí Pero más tristes ¿Cuántos te han dado? ¿Cómo? ¿Cuántos te han dado a ti? No, no Dos Es decir, literal Dos Y de fortuna dos ha salido Es que, claro Minecraft quiere que hagamos Directo, Willy De esto Picando Picando Pero escucha Sí, perdón ¿No te han dado No te han dado prácticamente nada? No, no Dos Dos de dos Pues qué pena Es que tengo fortuna dos, eh Que no tengo fortuna tres Ya, ya Pero podría haberte dado No sé Creo que no me ha dado más Porque, ¿sabes qué? Al tener fortuna dos Sabes que somos un poquito Afortunados Ah Y tenemos que ser Afortuna tres Tengo las manos súper frías, eh Las manos frías Ostras ¿Sabes lo que dices? Manos frías, corazón caliente ¿Sabes qué tendríamos que hacer también en el directo? Lo habremos hecho O lo haremos, perdón Ya habremos No Técnicamente lo haremos Porque se han dicho que lo vas a subir antes No me líes más Vale O sea que tendríamos que Terminar el establo Bueno, poco a poco Porque igual esto Si es súper apoyado en los directos Haremos Ninguno más Además Directo aburrido Lo Número uno Lo numeramos Para que sea más aburrido aún ¿Sabes? Directo Directo aburrido Número uno No esperéis nada No, no Es que Quiero ir sin hablar a veces Sin hablar Y si poner antorchas Que solamente lo vean Los Los verdaderos fans Así es el directo más lamentable Nada, nada Lo justo Tranquilitos Picando Tres horas Pim pam Pim pum Pim pum Ya está Yo me gustaría hacer horas Si quieres tres horas Tres horas Vale, pues venga Pues voy a dejar aquí el episodio Porque es que estamos Nos estamos comiendo nuestro propio Nos estamos canibalizando Sí, sí Ahora mismo Estamos pisando sobre nuestro huerto Exacto Así que chicos Nos vemos Ahora en el directo Mañana No sabemos nada Solo sabemos que hoy es día 26 Hemos subido este episodio Vamos a hacer directo también Cada uno de nuestros canales Y mañana día 27 Se viene la serie de Wigeta Así que chicos Aquí nos pedimos Un saludo a dos Y adiós Chao Chao